La sabiduría de los sabios Filósofo Platón Platón fue un filósofo griego seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles. En el año 387 a.C. fundó la Academia de Atenas, institución que continuaría a lo largo de más de 900 años y a la que Aristóteles acudiría desde esta gira a estudiar filosofía alrededor del año 367. Platón fue influenciado por Sócrates, Pitágoras, Heráclito, Homero, Parménides de Lea, Hesíudo, Teodoro de Sirene, Zenón de Lea, Protágoras, Gorgias, Diotima, Arquitas, Filolao, Crátilo y otros más. Estoy leyendo textualmente de internet los datos biográficos del maestro y filósofo Platón. Lugar de nacimiento, Antigua Atenas. Lugar de la muerte, Antigua Atenas. Este gran filósofo desarrolló sus doctrinas filosóficas mediante mitos y alegorías. Participó activamente en la enseñanza de la Academia, escribió sus obras mayoritariamente en forma de diálogo sobre los más diversos temas, tales como filosofía política, ética, psicología, antropología filosófica, epistemología, noceología, metafísica, cosmogonía, cosmología, filosofía del lenguaje y filosofía de la educación. Platón murió a los 80 años de edad, dedicándose en sus últimos años de vida a impartir enseñanzas en la Academia de su ciudad natal. Tras su muerte, dicha institución estuvo al cargo de su sobrino, Espeusipo. Durante varios siglos, la Antigua Academia fue abandonando el platonismo, dando un giro filosófico hacia el escepticismo en la Nueva Academia. Esta fue clausurada definitivamente por el emperador Justiniano en el año 529. Platón nació en Atenas en el año 427 a.C. y murió en el año 347 a.C. a los 80 años de nacionalidad griega. Ahora sí voy a leer de mis apuntes literarios tomados de mi cuaderno. En el libro Platón, Diálogos, Carmides o de la Templanza. Me llamó la atención este título y voy a compartir con ustedes. Editorial Panamericana Dice el gran filósofo Platón La sabiduría toma raíz en las almas. El alma es la que debe ocupar nuestros primeros cuidados. Quien posee la sabiduría aprende más fácilmente todo lo que quiere aprender y se representa todas las cosas con más claridad estudiándolas a la luz de la ciencia. Cuando una idea se presenta al espíritu, es preciso examinarla y no dejarla escapar a la aventura. La sabiduría es sin duda un gran bien y si tú la posees, eres un mortal dichoso. Quiero que la sabiduría ejerza sobre nosotros un imperio absoluto del alma porque del alma parten todos los males y todos los bienes del cuerpo y del hombre. La filosofía es la primera de las artes y yo viví entregado por entero a la filosofía, nos dice el maestro Platón. Es justo sostener que no hay razón para suicidarse y que es preciso que Dios nos envíe una orden formal para morir como la que me envía en este día. Después de esta vida, los hombres buenos serán mejor tratados que los hombres malos. Un hombre que se ha consagrado toda su vida a la filosofía debe morir con mucho valor y con la firme esperanza de que gozará después de la muerte bienes infinitos. Los verdaderos filósofos no trabajan durante su vida sino para prepararse a la muerte. El filósofo trabaja en desprender su alma del comercio del cuerpo. No es por medio del razonamiento como el alma descubre la verdad. El cuerpo nunca nos conduce a la sabiduría. Las guerras nacen del cuerpo con todas sus pasiones. Las guerras no proceden sino del ansia de amontonar riquezas y nos vemos obligados a amontonarlas a causa del cuerpo para servir como esclavos a sus necesidades. No tenemos tiempo para pensar en la filosofía. No tenemos tiempo ni de meditar ni de discernir la verdad. Porque el cuerpo nos hace esclavos de sus necesidades. Consérvate puro de todas las manchas hasta que Dios mismo venga a libertarnos. La muerte es un viaje que nos debe llenar de una dulce esperanza. Cuando hemos trabajado en esta vida para purificar nuestra propia alma renunciando al comercio del cuerpo ¿No sería una cosa ridícula que después de haber gastado un hombre toda su vida en prepararse para la muerte se indignase y se aterrase al ver que la muerte llega? Siempre que veas a un hombre estremecerse y retroceder cuando está a punto de morir es una prueba segura de que todo hombre ama no la sabiduría sino su cuerpo y con el cuerpo los honores y riquezas o ambas cosas a la vez. La templanza es la virtud que consiste en no ser esclavo de sus deseos de sus pasiones sino en hacerse superior a ellos y en vivir una vida con moderación. Los diálogos de Platón sobre la templanza agosto del 2022 ¡Gracias!